y espectacularmente de un día a otro sube el petróleo brent de 60 a 66 dólares el barril y todo esto a raíz de que arabia saudita el segundo país productor de petróleo más grande del mundo después de los eeuu fue atacado atacaron dos de sus principales refinerías en arabia saudita y obviamente esto crea un impacto a nivel mundial ustedes saben que la costa oeste de los eeuu recibe petróleo de arabia saudita aproximadamente el 47 por ciento de todo el petróleo que se produce en arabia saudita va destinado a la costa oeste de los eeuu donde está california por él allá esta zona del mundo la costa oeste de los eeuu va a recibir un impacto sobre todo en el precio de la gasolina ellos reciben primordialmente producto refinado terminado gasolina que va a subir en este lugar del mundo a subir de precio no se sabe por cuánto tiempo porque obviamente donald trump salió al paso a decir que él autorizaba el uso de las reservas de petróleo que hay en los eeuu para equiparar este desfase que va a ver en cuanto a que arabia saudita no va a poder producir la misma cantidad de barriles que lo hace todos los días el impacto de este ataque sobre todo en el producto del petróleo que produce arabia saudita va a ser de más o menos 5.7 a 6 millones de barriles diarios que durante el tiempo que ellos se demoren en arabia saudita en arreglar este problema va a haber en el mundo este bajón obviamente hemos visto como el impacto real por ejemplo en el bajón de parte de venezuela y dirán combinados más o menos dos millones de barriles de petróleo menos que fueron enviados al mundo esto no tuvo tampoco el impacto tan grande que la gente esperaba sin embargo ahora la gran incertidumbre no es solamente en cuánto tiempo se demore arabia saudita en arreglar este impase o hasta cuando les alcancen las reservas tanto arabia saudita como eeuu para equiparar el desfase sino esta gran incertidumbre a nivel global es es el uso de drones en compañía de de misiles de crucero es esta forma tan novedosa como se está haciendo la guerra tecnológica utilizando drones que necesariamente no tienen que venir de lejos sino que pueden inclusive ser fabricados en los mismos lugares donde se van a cometer los ataques es esta incertidumbre en cuanto a que el mundo entero no sabe cómo va a reaccionar a arabia saudita ante este ataque no se sabe tampoco si irán aquí en eeuu trata tan aceleradamente de culpar de este ataque porque eeuu está diciendo que este ataque a estas refinerías en arabia saudita proviene de irán y no de yemen sin embargo la gran incertidumbre en cuanto a quién va a ser el responsable directo con pruebas que sean documentadas a la espera de cómo hace la reacción por parte de estos países y sobre todo el caso en concreto es esa vulnerabilidad que hemos visto que que se presentó en arabia saudita este fin de semana esa vulnerabilidad en cuanto que el país no estaba preparado para este tipo de ataques nuevos con drones y misiles de crucero y esto representa para el mercado del petróleo a nivel mundial una un grado de incertidumbre adicional que obviamente representa que el petróleo no tiende hacia abajo el precio sino que obviamente la tendencia de aquí a los próximos días o semanas es un petróleo que que tiende hacia el alza una vez más todos estos lugares del mundo donde hay petróleo bajo la tierra y donde hay lugares que no que no presenten tanta incertidumbre en el tema de la guerra desgracia venezuela representan para el mundo entero una una fuente incalculable de hidrocarburos que obviamente se debe a futuro cercano proporcionar los medios para que se fabriquen o se creen en venezuela nuevas refinerías porque una vez más el mundo entero está viendo como el medio oriente es un foco de conflicto en el cual no hay una hoja de ruta no hay un norte definido y eso representa obviamente una escasez de hidrocarburos a futuro una escasez de de flujo que se pueda regular y predecir a futuro por medio de este conflicto que existe en esta área del mundo porque si arabia saudita un aliado a los estados unidos eeuu el país con los equipos militares más sofisticados del mundo al igual que rusia no ha podido diseñar un sistema para proteger estas refinerías en arabia saudita que decir de los otros países del medio oriente ya las reservas de petróleo en países que estén alejados de este de esta zona del mundo obviamente van a representar a futuro cercano un gran interés para las compañías petroleras y es ahí donde se toca el tema el tema muy central y de mucha importancia para los ciudadanos de venezuela es como ustedes en venezuela deben aferrarse a este oro negro que cada día más va a representar una posibilidad de mejores ingresos ya que esta confrontación en el medio oriente obviamente ya tiene a todos los inversionistas con los pelos parados están no se sabe qué van a hacer no hay un camino o alguien un gurú que les diga cuál es la solución realmente a este tema de inversión lo que sí vamos a ver en los próximos días es obviamente al no haber una señal clara desde donde vino el ataque a no ser que en corto plazo sea esto definido está esta olla caliente de este conflicto del medio oriente no va a permitir que baja el precio desafortunadamente a raíz de este impasse la consecuencia positiva al menos en el campo de las divisas es que van a llegar más divisas a venezuela el petróleo subió y la tendencia a que siga subiendo en los próximos días pero este este incidente del fin de semana nos muestra cómo en el tema de la guerra en el tema en el tema de los ataques entre países ya la tendencia es más al uso de nuevos equipos nuevas estrategias nuevas formas y es ahí como el tema de la guerra presenta a paso acelerado grandes cambios y los militares del futuro ya no van a ser los convencionales de hoy en día enseñados a manejar sus escuadrones y sus compañías sino cada día vamos a necesitar en nuestros países militares más preparados para esta guerra siglo 21 que como lo vimos este fin de semana vino de una forma inesperada y tan contundente que vean cómo produjo este remesón en el campo del petróleo a pesar de la gran recesión que se venía hablando de que ese consumo de hidrocarburos tenía una tendencia a la baja una recesión miren como en segundos el tema de la guerra causa que ese precio del petróleo vuelva y suba por este canal próximamente hasta mañana tengan todos un feliz día